Buenas noches amigos, me encuentro con, a través del teléfono, con mi hermano y amigo Ramón Espínola, le contaba que hace como media hora, tuve una conversación interesantísima que estaba grabando con José Novas acerca del partido revolucionario dominicano y su historial de conflictos y de problemas, ¿no? Y que en el momento en que me disponía a subir el video, la computadora mía se frizó, no hubo para nadie, tuve que apagarla y la he dejado, de hecho estoy utilizando mi laptop, o sea mi portátil, para poder conectarme de nuevo a internet. En fin, hermano, un abrazo, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Cómo está el frío? Bueno, el frío me está gestionando y con un pequeño problemita que hay aquí en el edificio, imagínate. Pero bueno, esos son gajes de la ciudad de Nueva York y en realidad no podemos hacer nada. ¿Qué te parece lo que está aconteciendo en el partido revolucionario dominicano? Bueno, lo que acontece en el partido revolucionario dominicano no es nada nuevo. Ese partido de su fundación en 1939 en una finca llamada Elcano cerca de Mariana, cerca de La Habana, en una sesión llamada Marianao, ha sido, ha constituido el mismo problema, o sea, ruchas intestinas entre los miembros, entre las vigencias. Así que, en realidad, no es nada nuevo. No es nada nuevo. ¿Cómo tú ves a ese partido en términos generales, a través de su historia y de lo que está aconteciendo ahora? Bueno, si vamos a la historia desde la fundación del partido revolucionario dominicano, que se remonta al día de la Alta Gracia, no sé, el 21 de enero de 1939, como te dije anteriormente, en la vía de Elcano, cerca de La Habana. Tengo una finca, que era de Cotubana, más triste. Eso le puede indicar varias cosas, tiene varias lecturas. La primera es que es el partido político dominicano de mayor trascendencia e historia en la vida política de las repúblicas dominicanas. O sea, el partido revolucionario dominicano llegará a 10 años, si no, si no lo acaba. Eso es todo lo que se acaba. 74 años tiene, ¿no? Bueno, del 39 aquí es bastante, ¿no? Sí. Son 60, unos 64 años. 64, 74 años. Cumplió, cumplió ahora el 21 de enero. Sí, cumplió. Bueno, en este momento, como te dije, los la función básica del PRD fue en esos momentos luchar contra la filanía de Rubillo, en esos momentos ya tenían el poder de 8 años y 5 meses, fuera de ahí no había otra meta normal, era luchar contra sus hijos y ellos fueron prácticamente los que organizaron la invasión de Gallo Bobbite que no pudo certificar, pero que si hubiera certificado probablemente hubieran derrocado a la dictadura de Rubillo. Ok, entonces, este acontecimiento de hoy, este sillazo, balazo, pedrada, corredera, en el seno mismo de un conclave del Partido Revolucionario Dominicano, bueno, es una edición misma de aquel famoso enfrentamiento, también en otro conclave, con la llamada Felipa Gómez y el mismo Piquito, ¿no? Bueno, sí, pero volviendo a esto, tú sabes que a mí me apasiona la historia, y esto es interesante para nosotros en la diáfora de la ciudad de Nueva York, la primera, o sea, el PRD se fundó en base a lo que ellos llamaron seccionales, o sea, grupos, grupos de dominicanos que formaban parte del partido donde hubiera una comunidad dominicana establecida en la historia, y que conste, la primera seccional que se fundó fue la de Nueva York, en el año de 1940, la misma se fundó en la residencia de Juan Díaz, mejor conocido por Juanito, entre los hijos de la diáspora exilada para aquel entonces, y, en consecuencia, viajaron desde la ciudad de Nueva York, Juan Díaz, y, en consecuencia, la dirección, en ese momento, del partido, o sea, de la seccionalidad de Nueva York, quedó en manos de Juanito Díaz. Y, en esa fecha, se optó por llamarle Unión Revolucionaria Dominicana. Quiero decir, partiendo desde ahí, podemos ver que ha llovido mucho, pero los incontronazos entre la dirigencia del partido han sido grandes y extenso. Y, en consecuencia, podemos ver que el primero fue este, Juan Díaz y Díaz, y Juan Bosch, que hasta la muerte de ambos, fueron completamente enemigos. Y hay que reconocer, algo muy interesante, que Juan, de los dos Juárez, no eran enemigos. Cuando Juan Díaz y Díaz, cuando Juárez, cuando Juárez llega a La Habana, es Juan Bosch, el que le da albergue en su casa. Y le da una habitación para que viva con la famosa poeta puertorriqueña, política de Borgo, que era en aquel entonces, el sofientés, el amante del amor de su vida, y viceversa. Ya. Los acontecimientos de hoy. ¿Qué te indican? ¿Hacia dónde se encuentra ese partido? ¿Hacia dónde va? Mira, definitivamente es algo que ha venido sucediendo en el PRD en toda la historia. Ya te dije que Juan Isidro y Jiménez y Boix pelearon, pero también en su momento Juan Boix y Ángel Miolán tuvieron grandes dificultades hasta el extremo que antes de ganar las elecciones del 1962, ya Juan Boix y Ángel Miolán tenían grandes dificultades. Viviendo por ese tenor podemos ver la misma situación que se fue dando. Por ejemplo, Peñadome y Magruta, que eran inseparables, que eran íntimos amigos, que los vi llamar, lo oí y lo vi llamarse hermanos en la casa de mi buen amigo, ya fallecido Rafael Trinidad, terminaron sin íntimos amigos. El presidente Guzmán, debido a esa diferencia, se suicidó problemas con Jorge Blanco. Y este hombre, Hipólito Mejía, fue prácticamente el padre político de Vargas Marlonaro. Lo mantuvo como ministro de Obras Públicas sus cuatro años de gobierno. Inclusive, en ese momento, este hombre apoyaba el PPH, apoyaba el polidomía. O sea, las diferencias y las rebeliones y las luchas intestinas entre ellos, no es nada nuevo, no va a continuar. Pero yo creo que el Partido Revolucionario Dominicano, en su esencia, va a desaparecer. ¿Por qué? Porque el PRD es la esencia misma de lo que es la conciencia de la clase proletaria, de la pequeña burguesía media y de la pequeña burguesía baja. Y siempre va a salir un líder, siempre va a salir un líder que vuelva a ocupar fuerza y a levantar la antocha del hacho incendido. ¿Tú crees que el Partido no desaparece? No, no, no. Ok. Yo quisiera, yo apostara a que desapareciese tanto él como los otros partidos que existen hoy en la República Dominicana. Bueno, lo que va a suceder es lo siguiente. Esta división va a continuar. Y esta división, indudablemente, la perdió el Grupo Hipólito. Inclusive dentro del Grupo Hipólito, como Estatón Inquiloripo... Espérate, 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 espérate un momento. Explícame por qué la perdió Hipólito. Hipólito la perdió porque después del acuerdo de las llamadas corbatas azules, que entre Lionel y Vargas Maldonado hubo acuerdos tácticos donde prácticamente se le dio una cuota de poder en las altas cortes a Vargas Maldonado. Y en consecuencia, nada va a pasar en la corte, en el Tribunal Electoral en favor de Hipólito. Todo va a ser a favor de Vargas Maldonado. Ok, tú me estás diciendo que todo ha sido detalladamente planificado, que toda esta crisis que está pasando el PRD tiene un asidero en base a ese acuerdo entre Lionel Fernández... Yo no te puedo garantizar de que fue totalmente tratado porque yo no estuve ahí, yo no sé de lo que te acuerdos. Lo único que sí que te puedo decir es que los poquísimos miembros que son parte de las altas cortes pertenecen al grupo de Vargas Maldonado. Y en consecuencia, tienen que agradecerle a él y a Lionel Fernández el favor de estar ahí. Entonces, ¿qué indica eso? Todo indica que definitivamente ellos no se van a ir en contra de sus tutores para beneficiar al enemigo de ellos. Ok, perfecto. Entonces, tú miras a un PRD que puede salir de esta crisis, que puede reagruparse en base a un liderazgo que veo muy lejos. No creo que haya... no veo a ningún líder con la capacidad de aglutinar. Puede haber una sorpresa, ¿no? En todas partes, ¿no? Pero si uno mira ambos bandos, uno se da cuenta, por ejemplo, de que el bando de Hipólito Mejía, él como figura, ¿no? Trascendental, haber sido presidente, haber sido flamante secretario de Estado de Agricultura durante el gobierno de Guzmán, ¿no? Sí. Guzmán, no sé si... ¿Él ocupó algún puesto durante el gobierno de Salvador? Yo no recuerdo. No, ni yo tampoco. Yo sé. Entonces, este hombre... Yo lo que he visto es que los gobiernos del PRD han sido todos nefastos. Han sido catastróficos para la República Dominicana y para el propio partido revolucionario dominicano. Y digo catastrófico en el sentido de que las tres versiones de gobierno, las cuatro, como el de Juan Bosch, los siete meses, ¿no? Han fracasado, incluyendo el mismo de Juan Bosch, porque fracasó siete meses después. Un golpe de Estado destituye al gobierno democrático de Juan Bosch, ¿no? La intentona o aquel intento de hacer un gobierno digno y de bienestar para todo el pueblo dominicano. Fracasó precisamente porque la sociedad, y eso me lo explicaba y lo decía ahorita José Nova, que él entiende que fracasó porque Juan Bosch no pudo interpretar a la sociedad a la que se disponía a servirle, de una sociedad que pasaba de una dictadura férrea de 31 años a un sistema democrático completamente nuevo, ¿no? Entonces, sí. Se dicen muchas cosas, y hay muchas interpretaciones del por qué Juan fracasó. Sí. Pero, como estamos en las divisiones del PRD, pero te voy a mencionar este hecho muy interesante. Yo recuerdo que tú estuviste con Yolani en la casa de mi primo. Ese primo que falleció con un viejo roble del PRD. Él fue dirigente en el exilio, José Trujillo, y fue secretario general de la seccional Iñarubi Curaçao, y después lo fue en Venezuela. Cuando el PRD regresa a República Dominicana, él se lo habían mandado al Instituto S de Estudios, de la Secuación, él es el encargado del Departamento Laboral del PRD. El Ipeña Gómez tenía oficinas contiguas, donde tenía Paco Martínez, el hermano de Mario Martínez, la Caribe de Moro Compa. Ahí el PRD hizo un búnker, como yo le llevaba, donde hicieron oficinas, la oficina de Tribuna Democrática, la oficina de los sindicatos, que eso lo controlaba el trigo mío. Y resulta que triunfa el PRD. Y vienen los problemas entre Juan, Miolán y los grupos. Y una de las cosas que Miolán dice, es, digo, que Juan dice, es, bueno, el PRD cumplió su misión histórica, que era la de llegar a la, que era la de derrotar a Trujillo, o sea, a Trujillo lo mataron, ya no existe. La segunda misión era elegir un presidente, y me ha elegido a mí, quiere decir que el PRD ya cumplió su misión. ¿Qué resulta? Que como dijo Noah, y como tú me estás refiriendo, Juan no pudo interpretar hasta cierto punto el nivel de conciencia social que había en la República Dominicana, que era en ese momento una sociedad muy apegada al truquillo, y donde no había conciencia porque Trujillo había aplastado las libertades públicas y había conculcado todos los derechos de la población. Eso, además de otra cosa, que esto sí lo interpretó Cuba muy bien, de que la oligarquía en ese entonces, las clases dominantes, como Trujillo la había oprimido y la había aplastado, querían hacerse de todo lo que Trujillo tenía. Y ese era el problema que Juan confrontó con ellos, porque Juan consideraba que lo que era de Trujillo era patrimonio del pueblo dominicano. De ahí que Juan hace tanto esfuerzo por formar un grupo y un ministerio que se llamó el Ministerio de Recuperación de Bienes, o sea, recuperar todo lo que era de Trujillo, los centrales azucareros, etc., para que fuera de beneficio para el pueblo. Ahí viene el mayor encontroazo con las clases dominantes, oligárquicas, dominicanas. Y los problemas siguieron. Entonces, al Juan no permitir eso, al Juan buscarse problemas con la Constitución del 63, con la Iglesia, y la educación laica, y esto y lo otro, fue acusado de comunistas. Y resulta, Estados Unidos vivía los momentos más álgidos de la Guerra Fría con la Unión Soviética, el problema de Berlín en el 1960, pero el problema que acarriaba la Revolución Cubana en el 1959. Y querían usar a la República Dominicana los exilados cubanos de ese entonces para atacar a Cuba, cual lo impidió. Muy buena actitud de él, y eso también creó problemas en el Departamento de Estado y en los grupos de derecha y en la Iglesia Católica Dominicana. Pero bueno, volviendo a la cuestión, podemos ver que Juan tiene problemas con violencia en ese mismo momento. Pero fíjate, como te dije, que en el PRD, muchas veces el alumno le saca los ojos al maestro. ¿Qué sucede en el 73? Que Peña Gómez y Juan tienen graves problemas. Juan se va, forma el PDD y Peña se queda con el partido. Pero fíjate ahora lo que sucede. Prácticamente 30 años después. No, pero en ese intervalo está el problema con Peña y Magluta. Bueno, está el problema de Magluta y Peña, está el problema de Salvador y Guzmán, y hay una serie de problemas por el medio. Y todo, y está el problema de Atoidecán y Pólito. Sí, es verdad. Y el problema es que todos se van y forman tiendas aparte y esas tiendas no fructifican. Bueno, no fructifican para quienes se van siguiendo a alguien. en el caso de... Bueno, es lo único que por su liderazgo, por su dignidad, por su capacidad intelectual, por su respeto, existe un partido que fructificó por el cual. Sí. Así es. Para volverse un tollo, para volverse un tollo al final con este poliburó de ladrones que tiene ahora mismo el PDD, ¿no? Bueno, creo que esto va a ser muy interesante. Esta lucha interna del PDD ha hecho renacer como el ave Fénix a Lionel Fernández. Y recuerda que yo te lo dije. Te lo dije un día almorzando en un restaurante en la ciudad de Nueva York. Sí. Y te dije también, no descuente que el PDD con Leonel a la cabeza fuera de hacer gobierno dentro de cuatro años. ¿Por qué? Porque el PDD es, sigue siendo y probablemente lo seguirá siendo hasta su propia destrucción una tribu política. Ellos no se entienden entre ellos. Sí. Ellos no se entienden. Y es lo lamentable. El pueblo ha depositado en cuatro ocasiones sus esperanzas, ha sacrificado sangre, dolores, ha visto a líderes morir. ha sido penoso, ¿no? Como historia de una organización como es el partido revolucionario dominicano. Quizás el partido más grande que tiene el país dominicano, ¿no? Pero siempre es fraccionado. Mira, esto es interesante. Yo no puedo vestir ahora con exactitud aunque impónito y la gente que lo sigue se da un golpe en el pecho y se sacamos el 47% ese 47% a este momento yo lo pongo en duda y lo pongo en duda por eso. Lo pongo en duda porque muchas gente votaron por el PRD y Bólico en ese momento para votar en contra del PRD y votar en contra de lo que ellos consideraban un acuerdo de la rampa. Yo diría que probablemente un quinto o más de un quince por ciento de la población lo que le dio fue un voto de castigo al PRD y se fue a favor de impónito. por lo tanto yo en este momento no puedo decir agregando las divisiones que ellos tienen el pueblo sensato como tú como yo puede decir bueno pero si esta gente no se pueden gobernar a sí mismos como pueden aspirar a gobernar una república. o sea es absurdo pensar es absurdo y eso me lleva a la pregunta final de toda esta intervención que hemos tenido y que te lo agradezco en el alma sintetizando y en base a lo que ha ocurrido hoy o lo que ha ocurrido siempre dentro del Partido Revolucionario Dominicano lo que ha lo que ha estado ocurriendo en torno a la sociedad misma todo este movimiento que tú muy bien has seguido y que hemos seguido mucho presente y futuro inmediato de las instituciones políticas de las repúblicas del PRD del PLD y de las fuerzas alternativas bueno para nadie es un secreto lo he escrito lo he dicho lo he hablado me he manifestado en la televisión en diferentes programas de que la partidocracia criolla dominicana es una restranja para el desarrollo del pueblo dominicano y que los partidos políticos per se en la actualidad conforman una asociación de malhechores en perjuicio de este pueblo eso hay que revisarlo el pueblo dominicano tiene que revisar el concepto de democracia el concepto de partidos políticos el concepto de cómo hacer política entonces hay una cuestión interesante hay elementos que viven de eso pero además de eso la dirigencia de esos partidos políticos que está compuesta de tres valores sociales elementos que entran en esos partidos no a luchar en beneficio del pueblo dominicano como demanda laboral política sino precisamente a tratar como gatos de subir el escalón social para llegar arriba y ser después gente del poder económico yo no tengo pruebas y por eso no quisiera hablar mencionar los nombres pero yo me quedé sorprendido al oír una noticia en el programa de Nuria Piera y luego repetido por Marino Zapete de que algunos altos dirigentes del PRD cuando fueron gobiernos de los altipóricos fueron los beneficiarios de la repartición de tierras del CEA ok tierras en sectores muy cercanos a la capital como San Luis y Bayaguan en fin entonces yo como es posible que desde este ángulo yo puedo criticar a los otros de malas mañas cuando en realidad yo también he cometido lo mismo o sea ¿dónde está la moral? no hay moral no hay ética no hay moral no hay moral estuve por ejemplo el PDD que aunque tenga un voto duro que se yo en un 30% él puede ganar una elección porque el PDD se ha comido al partido de Fulvista pero además de eso tiene un grupo de partiditos de bolsillo como la unión patriótica de Vincio la de Wessing la fuerza no son progresistas que lo que hacen es que venden su ¿entiendes lo que te digo? pero lo venden a cambio de cargos ¿te das cuenta? para poder robar bueno para poder robar o sea hay que decir las cosas claras esos partiduchos como tú dices esas instituciones bisagras porque yo no sé si llamar las instituciones son son partiduchos de bolsillo pero fíjate esto el partido de Fulvista tiene a el canciller si Carlos Morales Troncoso que es presidente del partido ese individuo tiene el ministerio ellos tienen también ese individuo tiene el ministerio de las relaciones exteriores si ahora hay que ver en una lista que dio a conocer Núria Opiea y que han dado a conocer por ahí yo quiero conseguirla mediante el acto de el acta esa de de libertad para conseguir información oye creo que en Nueva York en Nueva York solamente hay 71 personas que reciben queques mensuales de 960 dólares como llamados auxiliares consulares ¿no puedes creer algo también? auxiliar consular 900 y tantos dólares aparte de 40 vice consules y un vice consul y un agregado 10 agregados en la ONU y secretarios 20 secretarios para una sola oficina y 40 consejes y por ahí vamos pero en la Naciones Unidas en la misión de la Naciones Unidas hay tantos en vano de aserno que no hay escritorio porque no hay espacio entonces tiene que esperar que uno se levante de la silla y el otro de la silla caliente y el que se levanta a sentarse tan simple como es coño pero que país tenemos no bueno pero es que ahí hay que meter la gente del partido reformista los alicates del del PLD que hacen política aquí que no trabajan hay que meter también a los hijos sobrinos fíjate este individuo ay Dios mío que fue senador de Truillo el que escribió el monarca sin corona ok tú Gutiérrez Félix Euclide Euclide Gutiérrez Félix yo muy bien sorprendido y que la hija de Euclide estudie en España y tiene un cargo diplomático eso es simple eso es simple eso forma parte de la de la de la de la de la idiosincrasia nacional exacto todas esas cosas tienen que acabarse tienen que terminarse y si no es el PLD y el partido reformista cuando venga el PLD va a ser lo mismo no y lo van a hacer todos lo van a hacer todos por lo menos mientras sigan estos mientras siga el país y la gente dejándose embaucar y robar y dañar y sigan los pleitos entre porque quienes ponen los muertos son los son los pendejos ¿no? Valga Maldonado tiene una serie de guardaespardas que lo montan en una yipete y lo sacan en Parigüela de cualquier lugar ¿no? para protegerlo y lo mismo pasa con Hipólito y lo mismo va a pasar con cada uno de estos funcionarios de esta gente que han ocupado cargo que son hombres de bien de bien dentro de y de gran justo dentro de la organización partidaria sin embargo los hijos de Machepa los que van allá los que se pelean a sellazos y a botellazos y se dan pedra entre ellos cuando antes se daban abrazos y eran compañeritos entonces esos son los que ponen los muertos que ponen los heridos y ponen los presos y los enfermos los que los llevan a los hospitales porque se han comido media bomba de lagrimógenos que se le ha lanzado la policía o la pedra que le dan a cualquiera o sea eso es lo que está pasando en ese en ese PRD que no es más que el reflejo mismo de una sociedad dominicana que da pena bueno el problema es que la sociedad dominicana ha perdido sus valores en cierto contexto entonces cuando tú oyes que un joven dice que hay que buscársela pero la realidad es simple es que el Estado o la sociedad no le ha proveído a ese joven las piezas y los instrumentos necesarios para que él se duque para que él pueda progresar la sociedad no le da valores morales para que ese joven pueda precisamente valerse y seguir esos valores y una prueba de eso yo no sé si tú viste el entero de Gilbert no 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 yo no he visto ni me ni me ha interesado lo que tendría sentiría mucha vergüenza y quizá dolor en fin hermano mira de verdad hasta el extremo antes de enterrarlo aparecieron como 20 con Johnny Walker Black tirándole almuerzo adentro de la caja para que se fuera contento para que se fuera contento en fin el hijo hermano te dejo te abrazo gracias por compartir conmigo y con la gente que pueda sentarse a escucharnos hablar porque lo que hacemos es compartir estos momentos estas conversaciones que son privadas con la intención de que se hagan públicas y con la intención de orientar y con la intención de dar a conocer lo que pensamos te abrazo te admiro te quiero y te respeto mucho que pasen buenas noches gracias igualmente el abrazo es compartido yo de aquí abro mi sala precisamente para eso así que encantado de escucharte saber que está bien recuerdo de tu familia ok mi hermano cuídate mucho bye 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 y adiós a ustedes y adiós y adiós a ustedes